El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú decidió expulsar de su país al embajador de Venezuela, Diego Alfredo Molero Bellavia. Así lo confirmó la Cancillería mediante un comunicado publicado en Twitter. El escrito asegura que el gobierno tomó la decisión al haber expresado su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela. El embajador tiene un plazo máximo de cinco días para abandonar territorio peruano y con esta sería la segunda vez en la historia del país que se expulsa a un diplomático. El comunicado concluyó asegurando que ratifica su firme disposición de continuar contribuyendo a la restauración de la democracia en el país en crisis.